Queremos ir a espacio exterior para buscar las pistas. Tienes razón, bomba, la que ir a la luna para buscar pistas. Le vamos a decir a papá y si nos da algo para ir al espacio exterior. Papá, ¿nos das algo para ir a la luna? Claro que no, ahorita estoy valiendo la basura y además me va a pasar algo. Entonces podemos ir al parque. Bueno, también y si tocas el rueda. Ya se le engañamos para ir a la luna. Bien, le engañamos para poder ir a la luna. Guau, compa, le estamos volando. Vamos a buscar las pistas. Vamos a buscar las pistas. Ajá, ya les encontré. Les voy a llamar a su mamá y papá. Así policía te voy a echarte luz de la cara. Ay, 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 ay Y por tirar a la otra policía Nicole, Gombal y Darwin se fueron al espacio exterior y echó luz a la otra policía Gombal y Darwin están castigados por 40 años por echar luz a la policía Váyanse a su cuarto los dos Y me engañaron del parque y se fueron al espacio exterior Yo quería ir al parque